Amanecíamos incluso en zonas del medio oeste del país, aquí tenemos los valores, Chicago amanecía con menos 23 grados, Minneapolis menos 28, Milwaukee menos 20 y la ciudad de Fargo en menos 28. No era la temperatura sino cómo se estaba sintiendo esa temperatura entre los menos 47 a menos 53 grados, frío extremo, que al exponerse al aire libre en menos de 5 minutos se pudiera incluso reportar congelación en zonas de la piel. Así que mucha precaución allá afuera, todavía a esta hora de la tarde, sobre todo para ese sector del país las temperaturas continúan en el rango negativo. Nosotros acá en el sur de la Florida tenemos más de 70 grados de diferencia con respecto a esa porción del país, 71 cielos mayormente despejados hacia la tarde noche, esas temperaturas van a descender pero no tanto como en las noches anteriores, vamos a quedarnos solamente entre los 64 a 62 grados. Para mañana tendremos algunos chubascos llegando hacia la porción este. Estos chubascos van a estar llegando en horas de la tarde a partir de las 12 del mediodía y pueden observar como incluso alguna que otra tormenta pudiera formarse hacia zonas del Atlántico. Así que mucha precaución allá afuera si tiene que manejar en horas de la tarde. Aislados aguaceros es el pronóstico entre un 20 a un 40% de lluvia en casi toda la región. Y bueno, para el jueves estamos hablando de que amaneceremos en 61 grados en horas de la tarde, la temperatura máxima va a estar solamente en los 72, todavía no estamos completamente de vuelta al calor, así que no se desespere que el calor va a llegar el fin de semana. En cuanto al cielo, parcialmente nublado, nublándose en horas de la tarde. El viento girará del este y esto va a estar dejando oleaje con olas desde 3 hasta 5 pies y las aguas de la bahía ligeramente movidas. El pronóstico extendido está viendo esa tendencia de la temperatura a subir, como ya les dije, hacia el fin de semana. También hay algunos aguaceros hasta el sábado, el domingo y el lunes. Los más cálidos, 80 grados, así que de vuelta al calor acá en la ciudad de Miami.